¡Aplausos! ¡Mercado Negro! ¡Aplausos! 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 Sigan las llamas del amor dentro de la oscuridad los drogas de la oficina y las llaves del misterio ni los ojos negros no se ven de pero si se da Vivir es la vida en tu sangre en el mercado negro Mercado negro Mercado negro Mercado negro Mercado negro Cuando me sabiendo esto y palabras compro un límite Yo sigo entre tú y yo y luego me lo salto Nunca he visto vida donde nunca he visto riesgo Vivir es la vida en tu sangre en el mercado negro 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 ¡Gracias! ¡Gracias!